Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos otro ítem que no funciona, comprado por MercadoLibre. En este caso es una radio, esas redes portátiles chiquitas, que nada, la pagué, creo que fueron 150 pesos, nada. Pero lo que me llamó la atención, bueno, ¿qué dice la marca? Radio Crossley, que después investigué un poco y aparentemente es una marca que hace radios que parecen viejas, o sea, como que tienen el look medio vintage, pero son más nuevas. Y lo que me llamó la atención, cuando vi la publicación, es que típica radio que tiene AM, FM y alguna banda más, me parece, producía MP3. Y por las fotos de la publicación, parecía una de esas típicas radios viejas de AM, FM, digamos. Y no pude ver en las fotos dónde tenía, o sea, no vi ninguna entrada de USB para MP3, así que me llamó la atención. Hice la oferta 150, aceptaron, así que vamos a abrirla, vamos a ver cómo es y qué tiene, ¿no? Pues supuestamente no funciona. Para dicho que dice, no funciona. Bueno, vamos a ver. Parece juego del paquete. T föda! ¿Ven? Esto había visto yo. Dice MP3. Tiene como más bandas, me parece. MWS es AM, pero después tiene como un montón de bandas. La verdad que no entiendo. ¡Oh! Y no tiene la tapita. Así está acá. Dije, uy, no vi en la publicación que no tenía la tapita. Así está acá. Bueno, vamos a tirar todo esto y vamos a ver la radio. A ver, dice radio up down. Qué raro. Esto es para cambiar FM, para pasar el track. Ah, aquí está. Pero tiene incluso para una microSD. Pero ven lo que le decía, que a la vista parece una radio vieja. Pero bueno, evidentemente es lo que hace esta empresa, es eso. Hacer como un look de radio vieja, pero con más... A ver, entonces esto no funciona, pero yo ya estoy viendo acá algo extraño. Que de este lado tiene el contacto de las baterías. A ver ahí. Esta es el resorte de las baterías. Pero de este lado no hay nada. Así que es imposible que esto funcione. Tiene para transformador, pero no sé si tiene mucho sentido. O sea, sí, para probarlo, pero para usar es como que es más práctico que funcionen las pilas. Así que, pero yo estimo que esto va a ser una regla bastante simple. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si tiene el coso de las pilas ahí adentro o qué. Y ahora vamos a usar la antena. Esta es la antena y acá tenemos ya un poco de oxiocorrosión. Pero no tenemos ningún registro de descontacto de las pilas. Esta como media sucia en general la placa. La vamos a limpiar. Entonces yo estimo el positivo debe ser, debía estar conectado acá. Que es donde se arrancó directamente el conector. Pero bueno, es lo mismo. Sería lo mismo acá. Y lo bueno es que tenemos espacio para poner un contacto. Bueno, aquí encontré un control de un autito radio control que había encontrado. Que generalmente los guardo por este motivo, por los conectores. Así que vamos a abrirlo y vamos a sacarlo. Me parece que esta chapita, por ahí hay que re... Ah, sale directamente por acá. Ah, porque ni siquiera tenemos que abrirlo. No, parece que no sale. Bueno, vamos a abrirlo. Entonces nuestros contactos están acá. ¡Tarán! Entonces, a ver, esto entra acá. Sí, entra perfecto. Simplemente hay que recortarlo. A ver. Hay que recortarlo... Por ahí, más o menos. A ver... Se queda muy grande. Ahí está. Queda medio suelto. Ahora vamos a ver cómo lo podemos trabar. Si no le ponemos... Le puedo poner un poco de silicona ahí atrás. Vamos a soldarle entonces acá en un cablecito para después poder tirarlo acá y hacemos contacto. Ah, de hecho se lo podemos soldar atrás. Así hacemos también presión con el cablecito. No se agarra, ¿verdad? No. Voy a probar a rallarlo un poco. A ver si se agarra el estaño. Me parece que está como... Tiene como una pintura, un tratamiento arriba que no deja que se suelde el stand. Pensé que esto iba a ser más fácil. Pero no se está agarrando por algún motivo. Sí. No, no, no. No se agarra. Evidentemente esto no... Este material no se agarra. Si no, lo que puedo hacer es agarrarlo de la chapa. Me parece que vamos a hacer eso. Lo voy a meter en la chapa, así de abajo. Y vamos a doblar la chapa arriba del cable. Lo tengo que hacerlo más fácil. Eso lo vamos a poner ahí. Y ahí lo voy a apretar. Perfecto. Entonces... Esto lo podemos poner así y de paso lo usamos para hacer fuerza contra el plástico. Igual se mueve un poco. Ahí le vamos a tener que poner un poco de silicona. Entonces ahora quedaría soldar el cable acá. Igualmente lo vamos a hacer mucho más corto, el cable. Pero primero vamos a limpiar toda esta parte que está medio arrujada con alcohol de isopropilio. Lo voy a hacer alcohol de isopropilio con marca ACME. Y ahora, en realidad no sé si cortarlo porque tiene un montón de espacio acá abajo. Está todo vacío acá. Así que pasa que no lo vamos a botar. Lo vamos a dejar acá. Así. Y lo vamos a soldar ahí. Ahí quedó nuestro engendro. Esto tranquilamente puede ir acá. Entonces... Vamos a probarla. Vamos a probar las pilas. Acá tenemos dos pilas para recargar. Esperemos que todavía tengan algo de... Uy, esta está horrible. Bueno, vamos a verlo. Si no las medimos. Vamos a verlo. Aquí entraron. Y esto... No funciona. A ver si tenemos voltaje. No, me parece que estas pilas... Estas pilas no están bien. A ver. Acá tengo más. Vamos a medirlas primero. A ver cuál está más cargada. 1.27. 1.27. Estos están todos atrás. No, lo que pasa es que las pilas están bien. Es algo que... A ver. No sé si llegan a escuchar, pero se escucha algo. Tal vez es... Tal vez es... Ah, tal vez es esto. La radio. Que no está agarrando. Wow. Me parece que funciona, eh. Vamos a ver. Y la FM va a ser, ah. Esa prendió la luz. MP3. Ahí va a ser FM. Esa prendió la luz de FM. Ah. Ah, pues no tiene la antena puesta. ¿Qué pasa? Fuera de esto tuvo Martín Torres Nelly y la operación técnica de Nico Carral en la... MP3. Ah, me parece que este switch anda medio mal. Pero ahí funciona, ¿no? No sé por qué dice Up, Down. Up, Down. Y ahí se prende la luz del MP3. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Voy a poner unos MP3 en pendrive y probamos. A ver si funciona. Porque el resto... A ver. Ahora está funcionando mejor. Le podemos también tirar un poco de alcohol isopropílico para limpiar. Entonces esto se apaga así. A ver si es fácil acceso el switch. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un poco más. A ver si tenemos acceso a ese switch y vemos algo... Tal vez está medio desoldado o si no lo podemos limpiar. Bueno, es bastante simple. Ahora está más dura. Pero el alcohol limpió algo. Vamos entonces a... ¿Ready? Definitivamente está más dura la palanquita. Y... Ah, vamos a cerrarlo, ¿no? Porque me parece que... Ahora lo ponemos de vuelta, pero me parece que ya quedó. Ok. Deja que... Ah. Este... MP3 Vamos a poner canciones por un tema de copyright Así que Vamos a probar lo de MP3 Voy a ponernos MP3 Y probamos eso que es la parte más divertida Así que vamos a ver eso Bueno, entonces acá tengo Pendrive que le puse algunos archivos a MP3 Entonces esto iría acá Vamos a encenderlo Ahí está el radio Y vamos a pasarlo A MP3 Ahí está Y esto es Ah, esto debe ser así Esto pasa a las canciones Y dependiendo de si esto está para abajo o para arriba Pasa para abajo o para arriba en la lista Y esto hace pausa Entonces esto Pausa Pausa Perfecto Bueno Bueno Funciona Bueno Bueno Lo arreglamos De paso dejamos esto como música de fondo Bueno Espero Les haya gustado El video Si les gusta este tipo de video suscríbanse Denle like Y nos vemos en la próxima Gracias Y nos vemos en la próxima No No